Bienvenidos y bienvenidas todos a este webinar, que espero que sea interesante o práctico, que sirva para entender algunas cosillas, sobre todo, algunos principios de la kinesiología, cómo realizar un test kinesiológico sencillo. Obviamente no vamos a entrar en los protocolos más complicados, que pues hay protocolos que son bastante más complejos, pero bueno, estos ya son para personas que la están estudiando, que tienen ya un poquito más de experiencia y, en fin, de todas formas, sí los vamos a mencionar para que podamos entender las grandes posibilidades que tiene la kinesiología. Me presento, me llamo Andrea, Andrea Gavazzi de Luigi, soy italiano, pero prácticamente mis estudios, mi desarrollo, desde los 20 años, 20 y poco fui a España y me quedé hasta hace 8 años. Entonces, digamos, todo mi desarrollo profesional ha sido prácticamente en España, lo cual es bueno porque la verdad que en España las terapias alternativas, a pesar de que el gobierno trata en todos los medios de bloquearla, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas buenas escuelas, hay muchos buenos profesionales y la verdad que tuve suerte de encontrar buenos profesionales, sobre todo en osteopatía, en masaje, en acupuntura, etcétera, ahí es donde estudié todas esas terapias. Y que desde 25 años me estoy dedicando principalmente a dar terapias y cada vez más a dar cursos. De alguna manera, yo trato siempre de armonizar la teoría con la práctica. También en los cursos trato siempre de simplificar los métodos, simplificar los protocolos para que sean efectivo y al mismo tiempo no complicarlo con cosas innecesarias y considero que algo no es necesario para que estar aplicándolo, para que estar enseñándolo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar de kinesiología ya. Primero, el significado de la palabra deriva de kinesis, que es movimiento y logos, como logopedia, antropología, cualquier palabra que tenga logo, que significa estudio o conocimiento. Voy a hacer una pequeña premisa para que los amigos argentinos, también creo que los chilenos y los franceses no malinterpreten, porque en estos países que acabo de nombrar, kinesiología es lo que nosotros llamamos fisioterapia. Es decir, el kinesiólogo es, efectivamente, es el profesional que estudia el movimiento y lo conoce. Entonces, el nombre kinesiología, efectivamente, es, yo diría que mejor utilizado por ellos. Entonces, nosotros, lo que usamos la kinesiología aplicada, sí, el nombre, bueno, el nombre no lo he puesto yo, el nombre está bien, está bien, pero podría ser también otro nombre, podría ser diagnosticología, por ejemplo, ¿no? Porque la kinesiología aplicada es una técnica de diagnóstico. Entonces, esta kinesiología es la que yo voy a hablar, no la fisioterapia, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, los amigos argentinos, chilenos y también los franceses y no sé qué otros países que utilizan el término kinesiólogo en su forma, digamos, no se sientan invadidos, simplemente que la han llamado así. Sí, no, el nombre de kinesiología no lo he puesto yo, ¿vale? La kinesiología es, para mí, es una técnica de diagnóstico, la kinesiología aplicada, que permite una comunicación, un nivel de comunicación con el cuerpo. De mí o también, ahí dice, del paciente, de un amigo, de una persona, con el cuerpo, con cualquier cuerpo. Por vía y canales que realmente no quedan del todo claro. Realmente no sabemos exactamente cómo nos comunicamos con el cuerpo de, con el cuerpo. Yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, agarrar un alimento, aquí tengo, tengo ya preparado varios alimentos, tengo aquí un paquete de frijoles, de alubias, y preguntar si este alimento es bueno para mí. Entonces, veamos, voy a tocar, lo estoy tocando, ahora hago el test de Lorin, ¿este producto es bueno para mí? Sí, bueno, en este caso sería el sí. Ok, entonces yo veo que este producto es bueno, la kinesiología me ha dado una respuesta. Pero en realidad yo no sé, si les soy sincero, por qué camino, por qué vía me ha llegado esta respuesta. Sin embargo, esta respuesta me ha llegado, y eso es un hecho, eso es a mí lo que me interesa. Una vez pregunté a Godoy, que es un kinesiólogo muy conocido en España, no me acuerdo el nombre de Pila, pero Godoy, el apellido, tiene libro y vídeo, muchas cosas en internet. Y le digo, maestro, ¿de dónde viene la respuesta? Yo le pregunté, digo, usted debe saberlo de dónde viene la respuesta. Escribe el libro, es importante, debe de saberlo. Y me, literal, me dijo, ni lo sé, ni me importa, ¿no? Sin embargo, esta técnica funciona. El hecho de que nosotros no sepamos cómo viene una respuesta, no quiere decir que esa respuesta sea errónea. De hecho, es muy fácil ir a comprobar si la respuesta es correcta o errónea. Pero voy a dar otra pequeña demostración. Entonces, yo ahora mismo tengo puesta una playera que es básicamente negra, tiene franja blanca, ¿no? Entonces, voy a hacer un mini protocolo de O-Ring, dame un sí. Voy a hacer, a ver, ¿cuál es el sí? Dame un sí. Luego explicaré todo esto, no se preocupen. Ahora voy a lo práctico. Dame un sí. Ok. Si mis dedos pasan, es sí. Dame un no. Entonces, ahora voy a preguntar, primeramente, ¿no? Para, un poquito como para buscar mi sintonía. O sea, la camiseta que llevo puesta es color negro, es negro, es negro. Ok. Me está diciendo que sí. Es rojo, es rojo. No. Me está diciendo que no. No es rojo. Bueno, evidentemente, yo sé cuál es el color de mi camiseta, ¿no? Sin embargo, estoy haciendo un pequeño test para ir un poquito viendo mis respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sí, cuál es el no? Si me está funcionando la kinesiología o no. No, podría haber preguntado si mi nombre es Andrea o Juan, etcétera. Entonces, hago una pregunta y luego ya agarro los productos que quiero testar, como hice antes, y pregunto si ese producto, por ejemplo, es sano para mí, dañino, cantidad, etcétera, etcétera, porque hay muchos maldices. También podemos, luego realmente, luego le voy a contar un caso, ¿no? Que me ha pasado hace ya bastante tiempo. Entonces, efectivamente, no es que la kinesiología esté toda explicada. Yo, de hecho, cada vez que busco información, busco algo nuevo, encuentro cosas nuevas. Cada vez veo nuevo test, nueva forma de hacerlo. Sin embargo, todos llevan a lo mismo, a una respuesta. A una respuesta que es certera. ¿Cómo sabemos que es certera? Hombre, porque poniendo en práctica, por ejemplo, en el tema de la alimentación, sí es fácil comprobar si una respuesta es certera. Por ejemplo, si yo tengo una intolerancia a un alimento, con que lo quite durante ese alimento, durante 15 días, voy ya a notar cambio. No sé, que voy mejor al baño, que me siento mejor de los síntomas que traía. En fin, hay muchas formas de comprobar cómo esto sí funciona. Con este test kinesiológico, con esta forma de diagnóstico, comunicamos con el cuerpo y podemos averiguar causas de enfermedades, tratamientos indicados para cualquier tipo de problema, alimentos y productos dañinos y muchas cosas más, a través de unos test, diferentes test de fácil ejecución y entendimiento. Es decir, es sencilla, la kinesiología es sencilla. Alguien dijo una vez para, porque luego surgen dudas cuando, pues yo doy curso también, ¿no? Entonces, cuando los dudos surgen dudas, pero no seré yo que me estoy engañando, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, de entrada, cuando, si yo me estoy engañando, la respuesta va a ser errónea y yo comprobaré en un tratamiento que no hay resultado. Entonces, de ahí veo si la respuesta efectivamente era buena o mala. Pero aparte de eso, la definición que dio esta persona es, la kinesiología es demasiado sencilla para un mundo acostumbrado y enamorado de la complejidad. O sea, estamos enamorados de las cosas difíciles, complejas. Cuanto más una teoría nos parece rebuscada, nos parece como este tipo ha investigado. Debe de saber más que otros. Otro te viene y te dice, mueve los dedos así y vas a averiguar si los alimentos son buenos o malos. Dice, ah, demasiado sencillo. Otro te dice, bueno, vamos a hacer un teste de todo tu metabolismo. Te va a costar mil euros o mil dólares. Vamos a ver todo, tu sangre, tu tal, te voy a traer. Y entonces uno dice, wow, eso tan caro y tan difícil va a ser bueno. Bueno, la verdad es que con la kinesiología llegamos a detectar la misma intolerancia que con el test ALCAT. Es un test que se usa para la intolerancia. Que hasta donde yo sé, porque claro, obviamente no voy a mandar a mis pacientes a hacerse un test que costaba 400 euros hace ya 10 años en España, cuando yo puedo dar una información prácticamente igual o incluso superior en muchos casos, en 10 minutos y sin gastar nada. Pero, ¿qué sabemos del test kinesiológico? ¿Qué sabemos? Por ejemplo, que el cuerpo posee toda la información relativa a sí mismo. El cuerpo sabe de sí mismo. Entonces sabe de su campo químico o el cuerpo o la inteligencia del cuerpo, para decirla con una expresión, porque por ahí nos vamos acercando un poquito al, digamos, de dónde viene la respuesta, ¿no? En principio viene de un cierto tipo de inteligencia. Vamos a llamarla inteligencia superior. No es inteligencia del cerebro, ¿no? Es inteligencia más allá de eso. El cerebro no tiene nada que ver en todo esto. De realidad. Entonces el cuerpo tiene una inteligencia que, entonces sabe de sí mismo. Y además, lo más increíble de todo es que puede responder, puede decir de sí mismo, puede decir cosas. Es realmente asombroso lo que el cuerpo puede hacer en este tema de la comunicación. Entonces el cuerpo posee toda la información relativa a sí mismo, química del cuerpo, hemisferios cerebrares, de donde viene mucho bloqueo, por ejemplo, de lo que llamamos el switching. Muchos temas también de personas que a lo mejor caen frecuentemente, tienen accidentes frecuentemente, tienen... Claro, te hago cuenta como, por ejemplo, hay días que todo te sale bien porque parece que tu máquina, tu cerebro, tu cuerpo están perfectamente engranados, perfectamente lubricados. Y hay días que estás torpe, se te caen las cosas. A mí me pasa muchísimo, te pasan las cosas del hermano, rompe, no sé, tropieza y dice, bueno, hoy no es mi día, ¿no? Ese día posiblemente tenga un cruce, un switching en el hemisferio cerebral, entonces digamos, de alguna manera, tu pensamiento no va acorde con tu motricidad. El cuerpo tiene información del sistema musculoesquelético, la circulación de la energía, el concepto de la energía, el estado emocional, en kinesiología emocional, cosa que no vamos a hablar ahora. Sin embargo, se trabaja mucho, pues, por ejemplo, las situaciones de estrés, porque, por ejemplo, al hablar con una cierta persona te pone nervioso, cuál es el punto, cuál es el origen del problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas. ¿Qué puedo hacer yo con la kinesiología? ¿Qué utilidad tiene? Es útil para cualquier persona que exista en este planeta. Posiblemente, si hay persona en otro planeta, también no lo sé, pero le sea útil igual, porque el principio de funcionamiento es para todos. Obviamente, para uno que sea terapeuta, que se dedique a curar a otras personas, que se dedique a la sanación, o médico también, psicólogo, cualquier tipo de, digamos, de profesional de la salud en general, la kinesiología ofrece posibilidades infinitas, que es un poquito mi punto de vista, ¿no? Porque yo la descubrí como terapeuta, ¿no? La descubrí en mis terapias. Yo necesito un método, ¿no? Para saber si lo que yo como me está sentando bien o mal. No puedo basarme en lo que leo, porque además hay característica única. Mi cuerpo no es igual al cuerpo de otra persona, ¿no? Mi metabolismo, de hecho, sabemos, hay personas que son alérgicas al queso y otras que. El queso le encanta y le sienta muy bien. No existe un alimento malo para todo el mundo. No existe un alimento bueno para todo el mundo. El agua es un chiste un poquito, ¿no? Pero el agua, obviamente, todos necesitamos agua para vivir. Pero si te bebes 300 litros de agua en un día, te mueres. Entonces, también es un tema de cantidades. Ningún alimento es igual para todo el mundo. Algunos alimentos son buenos en pequeñas cantidades, pero en grandes cantidades no. Y hay mucha variable. Entonces, lo ideal es no y además es imposible informarse con algo que esté escrito igual para todo el mundo. Bueno, entonces, con la kinesiología preguntamos al cuerpo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus cosas buenas y cosas malas en ese momento. En ese momento, porque yo hace 30 años era otra persona. Mi metabolismo era diferente. De hecho, comía como una bestia y no engordaba. Bueno, hace 30 años y todavía comía muchísimo y no engordaba para nada. Y ahora como la mitad y puedo engordar si no, si me descuido, ¿no? Entonces, mi cuerpo, en cambio, sí me va a decir con exactitud ahora, en este momento, en este año, en este momento. No tengo que deducirla, por lo tanto, por razonamiento. La respuesta, estos test de kinesiología que veremos de dos tipos fundamentalmente, el tipo bueno o malo o el tipo sí o no, que es más amplio, porque luego da mucha opción el sí o no, da mucho más camino, mucho más recorrido. El test bueno o malo se limita a saber si un alimento es bueno o malo, que será lo más sencillo de aprender, ¿no? Entonces, siempre la respuesta es binaria. Hay dos posibilidades contraria una a la otra. Y lo más importante de todo, la kinesiología me va a dar una respuesta verídica. Si hago las cosas bien, es verdad. No importa, fíjense, un alimento considerado sano, ¿no? Por ejemplo, la manzana. Hay personas que son intolerantes a la manzana. Entonces, para esta persona, la manzana es como un pequeño veneno. No hay alimento bueno o malo para todo el mundo. Sin embargo, la kinesiología, si yo hago el test a la persona que es intolerante a la manzana, la kinesiología, en principio me lo va a decir. Hay muchísima gente que es intolerante a los lácteos y a las harinas, a los mariscos también, a ciertas nueces o frutos secos. Pero a la manzana, en 12 años que llevo practicando la kinesiología, he encontrado una persona. Pero para esa persona, haberse lo dicho, ha sido también cambiarle una idea que tenía, que pensaba que la manzana era muy buena. Entonces, con la kinesiología podemos averiguar, por ejemplo, suplementos nutricionales más indicados. Alimento y intolerancia, excesos o carencias nutricionales. El cuerpo ahí sí no me va a fallar. Si hay un déficit de algún mineral, vitamina, aminoácido, incluso enzima, el cuerpo me lo va a decir. También, saliendo un poquito de lo que es el tema alimentación, problemas emocionales, psíquicos, físicos también, otro tipo de problemas. Por ejemplo, yo soy osteópata, un problema de columna, cualquier problema del cuerpo. El origen de las enfermedades, cuál es la causa de la enfermedad. Y eso es un campo ya muy especializado para terapeutas. No lo voy a enseñar aquí, lo vamos a enseñar, lo vamos a aprender en un curso que tengo de kinesiología. Sus causas, sus tratamientos, cómo tratar una enfermedad. Porque, por ejemplo, yo puedo, bueno, vamos a ver un ejemplo. Ahí viene un ejemplo práctico. Lo que yo le estoy diciendo ahora, un caso real. Hace un tiempito, ya varios años, me viene a visitar al consultorio un paciente que venía, además, recomendado por otro, que yo le había hecho osteopatía. El amigo, ¿no? El que vino por primera vez, había venido por un tema de espalda y le dolió la espalda. Yo le hice masaje, ajustes, osteopatía, lo que hago habitualmente. Y salió súper contento, ¿no? Y, pues, me recomendó a varias personas. Y viene un amigo suyo. Este amigo prácticamente venía con la misma historia. Con tractura en la espalda, dolor de espalda, problema crónico, y bla, bla, bla. Y me pidió directamente, oye, desbloquéame como hiciste con fulanito, ¿no? Que le fue muy bien, hazme lo mismo que le hiciste a fulanito, que me manda aquí contigo. Yo testé con kinesiología y me resultó que el problema físico, real, lo que era la contractura, lo que era el dolor muscular, era, no sé, un 10, un 20% de todo el problema. Tenía un gran problema de intolerancias con su alimentación. Es decir, esa persona estaba comiendo alimentos que le sentaban mal. Lo curioso de las intolerancias es que no dan síntomas de forma inmediata. Es decir, si yo soy intolerante, no sé, por ejemplo, a la harina de trigo. No es que cuando coma harina de trigo, ay, me voy a sentir malísimo. Porque para esto no necesitaríamos ni siquiera la kinesiología. Lo veríamos directamente. Lo malo de las intolerancias es que reúne dos características. Característica número uno, son alimentos, generalmente, no siempre, pero generalmente, son alimentos que consumimos en grandes cantidades. De alguna manera el cuerpo se ha saturado de esos alimentos. Dos, son alimentos, y eso es lo peor, que nos gustan mucho. Por eso lo comemos en grandes cantidades. O sea, el punto número uno, el punto número dos van bastante relacionados. Nos gustan, lo comemos mucho. Este paciente, entonces, tenía un problema de intolerancia, que ni siquiera me acuerdo cuál era. Le digo lo que he visto en el test de kinesiología. Y él esperaba que yo le hiciera un tratamiento de desbloqueo físico de la espalda. No se lo quise hacer. Y no se lo quise hacer por un motivo bien válido, no por maldad. Porque si yo se lo hacía, yo sé perfectamente que esa persona va a estar bien. Sale y está bien y va a pensar que yo lo he curado. Pero después de, a lo mejor, 15 días, un mes, poco a poco le van a volver los síntomas, las contracturas, las molestias de espalda. Entonces, ese paciente no se va a conseguir, no está curado. No se va a curar. Dirá, bueno, ok, el masaje, la osteopatía, pues me ha sentado bastante bien, pero no me ha curado. Voy a seguir yendo a terapia. O más bien, cambio de terapeuta. Voy a ver si encuentro un terapeuta físico mejor todavía. Porque a lo mejor Andrea se saltó algún músculo, alguna vértebra, o no vio algo. Entonces, seguimos anclados en lo físico. Si yo a una persona así le hago todos los ajustes y luego le digo, cambie la dieta. No va a cambiar la dieta porque la dieta no es tan fácil cambiarla. Entonces, me la quise jugar un poquito, ¿no? Ahí dice, apuesta arriesgada. A este paciente no le hice lo que él quería y le dije, le di recomendaciones dietéticas. Le dije, oye, tiene que quitar estos alimentos, ta, ta, ta. Entonces, se fue un poquito como con molesto, ¿no? No molesto, molesto. No, sino como que no le había dado el caramelito que él quería, ¿no? Pero le dije, de todas formas, vuelve a los 15 días y te voy a ajustar, te voy a hacer todo lo físico. Pero quiero que vea, yo le dije, claro, quiero que vea que estos alimentos te están haciendo daño. Lo que habíamos encontrado, ¿no? En el testaje. Lo quitas solo por 15 días. Luego, si quiere, lo vuelvo a comer. Pero haz la prueba y luego me cuenta. Claro, regresó a los 15 días y se encontraba súper bien. Él mismo vio que los alimentos eran importantes. Entonces, ves que ahí, de alguna manera, la kinesiología nos dio la información útil para el paciente, ¿no? El paciente, obviamente, hizo caso, pero que el resultado estuvo ahí. No es que tenemos que creer a la kinesiología como obra, como arte es mágica. O como si creo en la existencia de, no sé, de Dios. Tengo que creerlo por acto de fe. No, o sea, ahí los resultados los vemos, además, en 15 días. Rápido. Voy a comentar solamente en honor a George Guder, el descubridor de la kinesiología. Este era un quiropráctico que trabajaba mucho con los test musculares. Lo que pasa es que George Guder empezó a relacionar esta fuerza o debilidad de los músculos con otras cosas. Los músculos que estaban anteriormente fuertes. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el deltoide, ¿no? Yo tengo mi brazo levantado de esta manera. No sé si se ve en cámara. Un segundito. Tengo mi brazo levantado así. Ahora sí necesito un terapeuta, ¿no? El terapeuta me hace el test y ve que el deltoide está fuerte. Si luego ponemos el paciente o la persona en contacto con un alimento que sea, por ejemplo, dañino o un suplemento que sea dañino para esta persona, el músculo se debilita instantáneamente durante un tiempo breve, poco segundo, evidentemente, porque yo cuando hago el test de kinesiología no me como el alimento. Simplemente lo pongo en contacto. Entonces, en ese momento me va a dar débil. Cuando ya quito el alimento, pasan 5 o 10 segundos, ya todo vuelve a la normalidad. Entonces, George Gouder descubre algo interesante que no se conocía o nadie había dado a conocer hasta el momento, que los músculos, que son fuertes previamente, se debilitan instantáneamente cuando el cuerpo es expuesto a estímulo adverso. Y por otro lado, también descubrió que los músculos se quedan fuertes cuando el cuerpo es expuesto a sustancia o alimento que son beneficiosos para el cuerpo. Descubre que ese test muscular es una herramienta útil para detectar enfermedades, salud, alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Él se quedó, George Gouder, al ser quiroprático y, bueno, rehabilitador, así, se quedó en lo físico. Pero posteriormente vinieron otras personas. Por ejemplo, el doctor Hawkins, muy famoso porque hizo la kinesiología de la conducta, la parte emocional, etcétera, etcétera. Entonces, luego también vemos cómo las emociones también afectan nuestra fuerza o debilidad muscular. Y podemos hacer la prueba en cualquier momento. Uno nos dice una palabra, por ejemplo, un insulto y nuestro músculo se debilita instantáneamente durante pocos segundos. Test del deltoide. Esto no se lo voy ahora a enseñar realmente aquí porque hay muchas cosas que no nos daría tiempo ni en tres horas. Pero bueno, lo vamos a ver de toda forma. Es el test clásico que usó George Gouder, también por eso es un test que se usa ampliamente hoy en día. El test del deltoide, entonces, que pone ahí MIF, músculo indicador fuerte. Debe ser un músculo fuerte, no puede ser un músculo que esté doliendo en ese momento. Hay otros músculos que se usan, no solamente el deltoide. El deltoide es el que más se usa. Se usa cuando, por ejemplo, no hay una camilla en un consultorio o en la calle, en el mundo del deporte, en demostraciones de producto, etc. El deltoide tiene que ser fuerte. El paciente está de pie con un brazo levantado. El terapeuta se pone al lado. Explicamos previamente al paciente. De todas formas, si quieren hacerlo, es muy sencillo. Ahora lo van a ver. Hay un vídeo donde yo lo hago a una persona. Le explicamos previamente al paciente que vamos a empujar su brazo hacia abajo y que él tiene que resistir con toda su fuerza. Empujamos con firmeza, rapidez y uniformidad. No quiere decir que yo empuje con toda mi fuerza. Porque si no, si yo soy más fuerte que el paciente, siempre será un músculo débil. Siempre dará como resultado un músculo débil. No se trata de eso. Solo se trata de ver qué calidad de respuesta, qué tipo de respuesta me da el brazo. Entonces, si ese músculo no tiene problema físico, la articulación del hombro está bien, no está lesionada, no está luxada, etc. Normalmente, el músculo me dará fuerte. O sea, el brazo permanece bloqueado. A partir de este momento, puedo utilizar el deltoide como músculo indicador fuerte. El test del músculo indicador fuerte, que en este caso utilizaré en un test del deltoide, que es un músculo que está aquí, en el hombro. Sostiene el brazo así o así horizontalmente. Entonces, vamos a ver cómo se realiza. El paciente de piel. No estamos de lado para que no nos vea prácticamente, para que yo no haga interferencia con el paciente. Puedo apoyar una mano en el otro hombro para estabilizar su cuerpo y darle la indicación al paciente. Las indicaciones son, levanta tu brazo derecho. Voy a presionar fuerte. Tú tienes que resistir el movimiento. Aguanta. Ahí aguantó. Entonces, ya sabemos que baja el brazo. Ya sabemos que este músculo es fuerte. Ahora yo voy pensando, por ejemplo, en un alimento que sospecho que pueda ser dañino. No hace falta ni nombrarlo, ni que lo piense el paciente, ni ponerlo físicamente en contacto. Va a estar con que yo piense en este alimento. Levanta el brazo. Y se debilitó. Un poquito. Yo he estado pensando en el gluten. Voy a hacer otro alimento. Voy a pronunciar. Baja el brazo. Voy a pronunciar una palabra y veamos cómo reacciona. Levanta el brazo. Aguanta. Amor. Fuerte. Baja el brazo. Voy a pronunciar otra palabra. Levanta el brazo. Odio. Y se debilita. Baja el brazo. Ahora vas a decir tu nombre. Yo me llamo. Venga. Pon el brazo levantado. Levanta el brazo. Repite. Dime tu nombre. Yo me llamo. Yo me llamo. Es una verdad. Y aguanta. Baja el brazo. Ahora vas a decir. Yo me llamo Juan. Que no es tu nombre. Venga. Yo me llamo Juan. Y se debilita. Porque ha dicho una mentira. Ya. Bueno. En este. En este video. Hemos visto. Directo. Bueno. Está un poquito resumido. Hemos visto prácticamente. Tres. Campos. De investigación. De la quinesiología. ¿No? Y investigar alimentos. Por ejemplo. Química del cuerpo. Suplementos. Etcétera. Es decir. Que era un poquito. Lo que hacía George Goodhart. ¿Ok? Hemos visto. Luego. La verdad. Y la mentira. Que es. Ya. Una investigación. Mucho más avanzada. Ya no es un tema celular. Es un tema de. Supra conciencia. Entonces. De alguna manera. Hemos visto también. La parte emocional. Ahora. La parte emocional. Es no es tan sencilla. Es más profunda. Entonces. De todas formas. Hay algo que tenemos que saber. ¿No? A la hora de hacer. Kinesiología. Tenemos. Aquí. Un tema. Importante. Nuestra idea. De. La realidad. Y de la veridicidad. O de la eficacia. De la mente. Entonces. El error fundamental. Es que nosotros pensamos. Que. Nuestra mente. Nos va a decir. La verdad. Es decir. Prácticamente relacionamos. Nuestros pensamientos. Con la realidad. Y no es así. Lo voy a demostrar ahora. Se lo voy a hacer un ejemplo. Hay un accidente de coche. Estamos en un cruce. Varias personas. A lo mejor. Distintos. Yo estoy en una banqueta. El otro está al otro lado de la calle. Etcétera. Etcétera. Y pasamos por ahí. Y chocan dos coches. Uno viene a la derecha. Uno viene a la izquierda. Y chocan. Llega la policía. Y busca. Un testigo. Y la gente dice. Sí. El coche rojo. Se saltó. El paso. Pasó primero. Y se saltó el paso. Y el otro venía. Y chocaron. Y luego llega otro. Y dice. No. Es que fue el coche verde. El que se saltó. El ceda al paso. Y chocó con el rojo. Entonces. Se ha comprobado muchas veces. Que. Por eso hablo de los accidentes de coche. Que los testigos. Testigos. Presenciales. Del mismo hecho. Han visto cosas diferentes. Es decir. ¿Cómo es posible? Si todos han visto lo mismo. Ahí está. El error de identificar. Nuestra visión. Nuestra mente. Nuestro pensamiento. Con la realidad. También razonar sobre las cosas. ¿No? Porque por ejemplo. Si yo. Ahora entro en el tema alimentación. Si yo. Leo. Vamos a decir. Cien artículos en internet. Que noventa. Me dicen que los lácteos son malos. Entonces. Diez. Me van a decir otra cosa. Van a decir. No. Los lácteos son buenos. No sé qué. No sé cuándo. Entonces. Yo he leído. Cien. Noventa. Me dicen que es malo. Entonces. Yo razono. Y digo. Bueno. La mayoría. De los informes. De las investigaciones. De lo que escriben. Sobre el tema. Me dicen que son malos. Entonces. Yo doy fe a la mayoría. Es un razonamiento. Yo razono. Sobre lo que sé. Sobre la información. Que tengo. Sobre lo que tengo. Prácticamente almacenado. En mi cerebro. Y a partir de ahí. Tomo decisiones. Pero no tengo la garantía. De que esta. Sea la mejor decisión. Tal vez la más probable. Eso sí. Pero no la mejora. Automáticamente. Podría estar equivocado. Y si. Te hablara de sentimiento. Emociones. Parte emocional. Que es como más. Se nos escapa un poquito. De las manos. A veces más sutiles. Menos. Es menos. Cuantificable. Menos todavía. Porque todo nuestro. Comportamiento. Basado en las emociones. Se basa en la huella de vida. De nuestra vida. En nuestra educación. En cómo ha sido el parto. En cómo ha sido nuestra infancia. Es decir. Se. Basa. En lo que yo he vivido. Supongamos el caso. Que voy por la calle. Y. Pues no sé. Pues alguien me sigue. Entonces una persona. Que haya. Pasado por una experiencia similar. Y luego haya. Terminado mal. Esa experiencia. Por ejemplo. Que la han asaltado. Pues tendría ya. Ese recuerdo en mente. De si me van a asaltar otra vez. ¿No? Y a lo mejor. Acelera el paso. ¿No? Trata de evitar. O entra en. No sé. O sea. Te asustas. Pero piensa. Que a lo mejor. Una persona. Que. No sé. Que tenga otra predisposición. A lo mejor. Dice. Oye. A lo mejor. Este me está siguiendo. Porque se me ha caído algo del bolsillo. O me quiere preguntar la hora. Y tal. Y pues. Hasta te para. Y le da la información. Depende de ti. De tu pasado. De tu estar. Entonces. El que ha tenido una mala experiencia. Anteriormente. Cuando llega a su casa. Dice. Uy. Me estaban siguiendo. Me asusté. Creo que me iban a asaltar. Menos mal que logré escapar. El otro. Tal vez. Tal vez. Dije. Bah. Mira qué cosa. Me paró una persona. Para pedirme la hora. Que me venía siguiendo la calle. Un momentito. Me siguió un momentito. Me paró la hora. Y luego. Empezamos. Oye. Él también era uno. No sé. Que. Practicaba la kinesiología. ¿No? Empezamos a hablar de kinesiología. Y se cierran arriba. O sea. Con ciertos temas. Que son los que nos atañen más como tenapeuta. Tenemos esa necesidad de encontrar verdad. Algo cierto. Y esta verdad. ¿Cómo llegamos a ella? Entonces hemos visto que el razonamiento. La memoria. Lo que tengo yo en mi cabeza. Incluso la emocionalidad. O la intuición. No son del todo fiable. ¿Qué puedo utilizar yo? Necesito esa verdad. ¿Vale? Bueno. Entonces ahí hay más aspectos. Idea previa. Idea del terapeuta. Por ejemplo. Pensar que. Se tengan que tratar la gente de una cierta manera. Son ideas también. Y moda. Y ideología incluso. Idea del paciente. Paciente te puede estar condicionando. ¿No? A darte su. A jalarte para su lado. ¿No? Porque. Por mucho motivo. ¿Vale? Voy a hacerle un pequeño ejemplo. Otra vez con el dolor de cabeza. Entonces. Una persona le duele la cabeza. Va al médico. El médico le receta un analgésico. O similar. Y se alivia. Está bien. Le funcionó. Si esta misma persona va al psicoterapeuta. Psicólogo. El psicólogo hace su trabajo. Justamente. Le alivia la tensión emocional. Y la persona se siente mejor. Entonces. Dos tratamientos diferentes. Pero si hubiese ido a un acupuntor igual. El acupuntor te va a hacer sus agujitas. Identifica problema de meridiano. Punto de acupuntura. Chi. Etcétera. Etcétera. Y te cura también. O sea. Te alivia. O te cura. O te quita el dolor de cabeza. Si vas al quiroprático. A los teópatas. Unos buenos ajustes. Una buena manipulación. Un poquito de cráneo sacral. Y pues se te quita el dolor de cabeza. Entonces. Todos han curado el dolor de cabeza. O aliviado. Con técnica diferente. Con enfoque diferente. Porque es lo que saben hacer. Es decir. Todo tienen razón. Bueno. Una moraleja que viene de paraos terapeutas. Sabemos muy poco de nuestro paciente. Y en realidad. Tenemos que admitirlo. Por mucho que lleves toda tu vida leyendo. Sabemos poco. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que no sabemos. No sabemos cosas que ni el paciente sabe. Que no nos las puede decir. Y hay cosas que están más allá. ¿Cómo vas a saber tú? Si un problema de alimentación. Es dado de un trauma. De una vida pasada. No hay forma de saberlo. Estamos. Le comento. Que tenemos un curso de kinesiología online. Es un curso que se estudia en dos semanas. Básicamente. Entre prácticas. Y lecciones teóricas. Se estudia en dos semanas. Son 17 lecciones grabadas en vídeo. Que se van actualizando. De hecho. Ahora vamos a subir. En una o dos semanas. Se van a subir más lecciones. Una persona que esté en un curso. Incluso antiguo. Tiene siempre las actualizaciones. Manual. Y tres webinars. Donde se van haciendo. Para alumnos. Exclusivos. Estos son webinars exclusivos. Donde se van haciendo. Temas específicos. Vamos a la parte práctica. Test del O-Ring originario. Y no es el que yo practico. Porque este O-Ring. Que significa anillo. Es un tipo de test. Es quinesiológico. Que se usa para detectar alimentos dañinos. De hecho. Este test. Lo ha ideado. Oshaki Omura. Un médico. Chino. O japonés. Pero que está en Estados Unidos. Experto en acupuntura. Que trabaja también muchísimo. Con el tema de la alimentación. ¿No? Porque sigue siendo un tema importante. A todos los niveles. ¿No? Entonces. Como ven en la foto. Digamos. Un paciente. Hace un anillo. Con los dedos. De ahí el nombre de O-Ring. El paciente. Por ejemplo. Testa alimentos. Vitamines. Suplementos. Lo que sea. Y el terapeuta. Tracciona. Para abrir. ¿No? Con una fuerza controlada. Evidentemente. No tiene que ser mucha. Porque si no. Lo abriría siempre. Si. El. Los dedos se separan. Indica debilidad muscular. Entonces. Alimento dañino. Si los dedos quedan unidos. Indica fuerza. Es decir. Alimento bueno. El test del O-Ring modificado. No necesitamos que sea un terapeuta que lo haga. Es una ventaja. En cualquier momento lo puedo utilizar para testar un alimento. Es rápido y sencillo. Permite el autotestaje. Que es. Testarme a mí mismo. O. Testar a otra persona. Yo puedo ir y testar a otra persona. Yo con el O-Ring. Puedo hacerme el test para mí mismo. O. Para otra persona. Bueno. Aquí vemos como es. Estas son fotos. Hay un movimiento de los dedos. Del terapeuta. Ahora vamos a ver el vídeo también. Entonces. Si. El. El nivel básico. Es. Fuerte débil. Es el tipo de teste. Más sencillo. Que se usa para los alimentos. Y el que yo quisiera que ustedes aprendieran a hacer. Entonces. Pongo los dedos de esa manera. Lo muevo. Y si. Los dedos quedan cerrados. Es fuerte. Si los dedos se abren. Es débil. Y ahí testo los alimentos. Entonces. Esto. Lo podemos llamar. Protocolo de O-Ring. Fuerte débil. Es el más indicado. Para testar alimentos. Suplementos. O producto. Que uno mismo. Quiera saber. Si son buenos. La kinesiología. Digamos. Tiene muchos niveles. Luego hay niveles. Más complejos. Porque. Con este tipo de testaje. Fuerte débil. Yo no puedo llegar a un campo. Emocional. De vida pasada. En una tercera persona. No es fuerte débil. Se usa otro sistema. Entonces. El fuerte débil. Como ya le he explicado. El movimiento. No abre el anillo de los dedos. Fuerte. Se quedan fuertes los dedos. El movimiento. Ha abierto el anillo. Débil. Entonces. Si el alimento. Lo toco. Si. Y realizo el test fuerte débil. Si sale que es fuerte. El producto es bueno. Si sale que es débil. El producto es dañino. Es muy sencillo. Luego. Hay otro protocolo. Que se llama. Que se aplica. Por el O-Ring. Se aplica por. Por ejemplo. Por el test del arma reflex. Que para todo. Es mi test preferido. Ok. Es un test un poquito más. Se necesita más premisa. Más cosita. Pero realmente. Este también es el mejor. Otro test. Vale. En el test del sí o no. Yo. Tengo como decir. Algo así como. Un protocolo. ¿No? Entonces. Un protocolo. Que me permite. Varios niveles de pregunta. No solamente. Si un alimento es bueno o no. Si no hay más cosas. Porque en realidad. En kinesiología. Pueden existir. Digamos. Interferencia. O problema. Que hagan que el test. Este saliendo mal. No suele ser el caso. Cuando testamos con los alimentos. Porque es un test muy fiable. Pero cuando ya empezamos. A ir en campos. O sea. Preguntar el campo emocional. De una persona. O cosas así. Hay que tener. Todas las. Precauciones. Para que. Primero. Porque estamos trabajando. Con la información. De otra persona. Que puede modificar su vida. Hay una responsabilidad. Y. Secundariamente. Porque ya no son. Pregunta. De si es bueno o malo. Yo. Por ejemplo. Con kinesiología. Y con un protocolo adecuado. Puedo preguntar. Por ejemplo. Una persona ha tenido. Un trauma. Pero es subconsciente. O sea. La persona no lo sabe. Yo puedo preguntar. Si ha sido. En el. En. Cuando tenía. Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Hasta. Lo que sea. Entonces. Ahí no es fuerte débil. Es otro tipo de pregunta. Para eso. Necesito un sí. Y un no. Y. En estos test. Yo no tengo. El sí o el no. Así. De esta forma. Tan sencilla. Como el fuerte débil. Abre. Débil. Alimento malo. Fuerte. No abre. ¿No? Alimento bueno. No. Hay otro. Hay otra variable. Necesito. La respuesta del sí o el no. Y entonces esto. Amplía mucho. Las posibilidades. De respuesta. Porque a un sí o un no. Puedo hacer muchísimas más preguntas. Vale. Veámoslo. Entonces. Hay un protocolo inicial. Que bueno. Se lo voy a mencionar. Comprobar. Cuál es el sí. Y cuál es el no. Que no lo sabemos de antemano. Entonces. Lo pregunta al cuerpo. En definitiva. Muevo los dedos. Y. Pregunto. Dame un sí. O sea. Inteligencia del cuerpo. Dame un sí. Y entonces veo. Si los dedos se abren o se cierran. No hay. El sí. No es fuerte o débil. Es un tipo de respuesta. Entonces. Si el sí. Por ejemplo. Es. Como me suele salir a mí. Se abren los dedos. El no. Es. Se quedan cerrados. Entonces. Establezco el código. Pido permiso. Para testar. Cosa que también. Cuando yo. Trabajo con una persona. Necesito. Preguntar si hay interferencia. Y si hay interferencia. Hay que descubrirla. Y quitarla. Ahí empezamos con los problemas. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué son las interferencias? Todo. Cualquier cosa. Que pudiera estar. Haciendo interferencia. Es como cuando tú. Estás escuchando. No sé. La radio. Y de repente. Hay un motor. O algo. Que pasa por ahí. Y crea una interferencia. Y no oye la radio. Entonces. A nivel del test de quinesiología. A nivel de la comunicación. Con el subconsciente del cuerpo. Con lo que sea. Tengo que estar seguro. De que no hay algo. Que esté haciendo interferencia. Si no. Me van a dar respuesta errónea. Preguntar también. Si los circuitos están limpios. Y ahí también. Hay distintas sub opciones. Entonces. La interferencia. Puede ser. Por decirlo. De forma sencilla. Un celular que tenga la persona puesta. Una lámpara LED. Un motor. Una red eléctrica potente. Que esté allá al lado. En fin. Bueno. Son muchas cosas. Y tiene que averiguarla. Y. También preguntar. Si los circuitos. Energético. O información. De información. Digamos. Que. Que se están. Moviendo. Para darme la respuesta. Si están limpios. Tengo que descubrir. Si están limpios. Si no lo están. Si no lo están. Ver que. De dónde viene el problema. Y quitarlo. Todo esto también. Tienen técnicas. Este de lo ring. Que. En este caso. Puedo utilizar. Por una persona a distancia. O. Para autotestaje. Para testarme a mí mismo. El protocolo. Es similar. A. Lo ring. Y compaciente. O a la. Armor Flex. Tengo que valorar. Cuál es el sí. Cuál es el no. Entonces. Empiezo a mover un poquito. Mi mano. Así de esta manera. Sin preguntar nada. Dos dedos. Y. Golpecito. Dame un sí. 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 Compruebo que cada vez que digo sí. O pienso en el sí. Se abren los dedos. Y los dedos van hacia afuera. Entonces. Ya sé cuál es el sí. Ahora. Dame un no. Y resiste. No. Sí. No. Sí. Ya tengo el código. Permiso para testar. Hay interferencia. Está el circuito limpio. No me ha dado ni tiempo de terminar. Si los circuitos están limpios. En este caso ahora. Yo por ejemplo. Puedo. Preguntar. Entonces. De esta forma. Hay un protocolo inicial. Yo lo llamo así. Protocolo inicial. Que me sirve. Para luego ir a hacer. Cualquier tipo. De pregunta. Verdaderamente. Esto es. Un campo infinito. Suponte el caso. Que me viene un paciente. Y es intolerante. A la salud. ¿No? Entonces. Obviamente. Lo primero es quitarla. No comerla. Pero luego. Quiero ver cómo tratarlo. ¿No? Esa intolerancia. ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Y cuál es la causa de esa intolerancia? Entonces. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos que quitar el alimento por 15? Perdón. Por tres meses. Por seis meses. ¿Es suficiente? Sí. No. Necesito siempre esa respuesta de sí. No. Es debido a permeabilidad intestinal. Por ejemplo. Por el problema de. Exceso de permeabilidad intestinal. Por malas. Alimentación. Por haber tomado. Cosas malas. Etcétera. O por un motivo genético. En fin. No. No es eso. Es un problema de hígado. Es un problema de intolerancia. Por ejemplo. Es un problema de que se me inflama. Porque. Porque mi cuerpo detecta como el sistema inmunológico. Es decir. Vas detectando la causa de ese problema. Porque el terapeuta no solamente tiene que quitar el alimento. También tiene que curar su paciente. ¿No? Sería lo ideal. Entonces. Tú puedes ir mucho más allá. Pero necesita una respuesta de sí o no. Porque luego vas a hacer preguntas. Hasta podemos tener problemas de alimentación de orden emocional. Debido a ciertas situaciones. Entonces. Es un problema de origen emocional. Ahí el fuerte débil no me vale. Necesito el sí y no. Entonces son dos tipos de test diferentes. ¿Ok? Cuando vamos a hacer el protocolo. Si no. Debemos. Entonces hacer siempre el protocolo inicial. Entonces. Por ejemplo. Podemos detectar campo prioritario. Y esto sí se lo quiero contar. ¿No? Luego. También. Ahí en gris. Dice. Buscar tratamiento más indicado. Esto es más obvio. Que es un campo prioritario. Supongamos el caso. Que a mí me duele la cabeza. Es un problema físico. No sé. Una arteria en la cabeza. O un tumor en la cabeza. Es un problema físico. Podría ser un problema químico. Porque estás comiendo ciertas cosas. Porque tiene hormonas. Porque hay toxicidad. Primero. Imagínate solamente. Por ejemplo. Cómo te siente la cabeza. Cuando has tomado demasiado alcohol. Entonces la toxicidad. Puede dar dolor de cabeza. Las hormonas. Ciertos desarregulos hormonales. Pueden dar dolor de cabeza. La alimentación. Que es un campo químico también. Puede dar dolor de cabeza. Y hay muchas cosas. Que pueden dar dolor de cabeza. Pero no se termina ahí. Puede ser un tema emocional. Es perfectamente posible. Entonces yo puedo tener un dolor de cabeza. De origen emocional. Entonces me va a servir. El cambio en la dieta. Tal vez poquito. Si el tema. El problema. Es de origen claramente emocional. El único tratamiento que sirve ahí. Es ir a la parte emocional. Pero cómo vas a saberlo. Si tú te centras solo en la alimentación. O si tú te centras solo en lo físico. ¿Entiendes la diferencia? Y además están también. Los cuatro campos prioritarios. Hemos dicho tres. El campo físico. El campo energético. El campo emocional. Perdón. El campo químico. Y falta el cuarto. Que es el campo energético. Meridiano. Chakra. Sistema de energía. Interferencia de. Por ejemplo. También de. De campo electromagnético externo. Los cuatro campos prioritarios. Tenemos que. Cuando trabajamos con. Una enfermedad. O un problema de un paciente. Tenemos que ir a detectarlo. Para orientar bien el tratamiento. ¿No? Entonces. Esto te lo dice la kinesiología. Testaje de intolerancia con el O-ring. Aquí vemos un testaje de intolerancia. Hecha. Sobre un paciente. En contacto con un paciente. ¿Ok? El O-ring. Por ejemplo. Es. Porque. Repito. Está el Armour Flex. Está el deltoide. Hay varios testes. En realidad. En kinesiología. Pero. Aquí. Me permite hacer testajes largos. Donde hay muchísimas preguntas. En poco tiempo. ¿No? Como sucede en el par biomanético. Dos o trescientos puntos. Intolerancia. Yo manejo cien alimentos. Y así. Testaje con el O-ring o anillo de los dedos. Que se puede hacer también de esta manera. Hay distintas formas de hacerlo. Yo ahora lo hago de esta manera. Dos dedos internamente percutiendo. Y moviéndose muchas veces. Primer punto. Calibrar. Ver cuál es el sí y cuál es el no. Sin tocar al paciente. Dame un sí. Bueno. Sí. Es como que abre. Dame un no. Dame un sí. Dame un no. Ok. Ya tengo el sí. Y el no. Ahora entro en contacto con el paciente. Y pregunto al paciente. Dame un sí. Dame un no. Permiso. Ya me dio permiso. Hay interferencia. Está en el circuito limpio. Sí. Vamos a hacer el testaje de alimento. Aceituna, aguacate, ajo, ajonjoli, albaricoca, alcachofa, almendra, alubia, apia, arroz, atumna, avellana, avena. Avena. Avena, sal, azúcar, caña, azúcar, betabel, bacalao, berenjena, brócoli, cacao, cacahuate, café, calabaza, camote, canela, carne borrego, carne cerdo, carne pavo, carne pollo, carne herbe, carne ternera, cebada, cebolla, centeno, cereza, champiñón, chicharo, chile, etc. De esta forma podemos testar muy rápidamente los 100 alimentos, por ejemplo, de la intolerancia y en el par biomagnético podemos testar los 150, 300, hasta 300 puntos que tienen algunos terapeutas en el listado de una forma más rápida. Test de lo ring a distancia, o distancia o también en primera persona, es decir, para mí mismo, test se emplea generalmente cuando queremos testar una persona que no está físicamente presente. Súper útil, porque yo, por ejemplo, puedo averiguar familiares lejanos. A veces me ha preguntado paciente, oye, me llama mi hija que vive en Estados Unidos, aquí estamos en Ciudad de México, y me dice, me está diciendo que se siente mal, lleva unos días tal. Oye, ¿me puede averiguar si está? Pues claro, sin ningún problema. Haceme un pequeño test y dame una respuesta. ¿Cuál es el tema, ahora ya sí, de testar a distancia, persona no presente, o incluso el autotestaje para tema importante? Es un tema clave, ¿no? Es la mente, es decir, la kinesiología no está desligada de la mente, de mi propia mente. Entonces, mucha persona encuentra dificultad en aceptar respuesta, y piensan que son ellos mismos a influenciar el resultado, al no existir nada o nadie entre la mente y la sabiduría. Es decir, yo no tengo forma de comprobarlo, y me cuesta aceptar la respuesta. Y efectivamente, este es un problema. Este problema, ¿cómo se va resolviendo en definitiva? Muy sencillo, se va resolviendo porque poquito a poco, con testajes más sencillos, vamos viendo que la kinesiología efectivamente sí me da respuesta buena, me da respuesta válida. Yo, por ejemplo, puedo preguntar si mi hermano Marco está bien, está preocupado, si está preocupado, está bien físicamente, etc., etc., y preguntar por una persona a distancia, cualquier aspecto que yo quiera preguntar, o sobre mí mismo. Lo cual, como veremos en la parte teórica, es un poquito más difícil, pero yo puedo preguntar, por ejemplo, la amor, tengo una molestia en mi cuerpo, es decir, esta molestia es debida a un cáncer, bueno, menos mal que no tengo cáncer, es debido a una inflamación, es debido a algo que comí, sí, fue algo que comí. Entonces, puedo averiguar cualquier cosa, sin embargo, aquí la dificultad está en ser totalmente neutro, no predisponerse a una respuesta que nos guste más que otra, por ejemplo. El problema es estar desapegado del resultado. O sea, yo no estoy desapegado, si yo tengo la sospecha de tener una enfermedad grave, no puedo estar ajeno al resultado. Entonces, ¿qué sucede? Yo podría estar influenciando la respuesta, podría estar predisponiéndome a tener una respuesta o la otra, porque no quiero tener un cáncer, evidentemente. Entonces, ¿crees? Estas son las tres preguntas que uno debería hacerse. ¿Crees poder realizar este test de forma absolutamente desapegada, como si estuviera testando una persona con la cual no tiene vínculo alguno? O sea, evidentemente, no es tan sencillo con uno mismo. Le comento que tenemos un curso de 17 lecciones grabadas en vídeo, que se van actualizando. De hecho, ahora vamos a subir, en una o dos semanas se van a subir más lecciones. Una persona que esté en un curso, incluso antiguo, tiene siempre las actualizaciones, manual. Y tres webinars donde se van haciendo, para alumnos exclusivos, estos son webinars exclusivos, donde se van haciendo temas específicos. El temario está aquí, desde la historia, test y kinesiológico. ¿Para qué sirve y para qué no sirve la kinesiología? Por ejemplo, ¿no sirve para leer el futuro? Eso no, esa es otra cosa. Por ejemplo, una contraindicación. Objeción y obstáculo, que es todo el tema de la mente. Testes del Arm Reflex, que es un test básico de todo este, digamos, mundo de la kinesiología. Para mí es el más válido. Todas las distintas comprobaciones que veíamos en el protocolo inicial, que era ver si hay interferencia, circuito limpio, etc. Y son otros tipos de test, averiguaciones y tratamiento. Anulos pilares, deshidratación, switching aura, timo, que no viene aquí, un par de cosillas más. Diferente tipo de test kinesiológico, orín, encilla, distancia, además del Arm Reflex, quiero decir. Protocolo, eso es muy importante. Cómo tratar, cómo detectar problema físico. Y esto no es tan sencillo, ¿eh? Para problemas emocionales, ¿qué te digo? Para problemas químicos, un poquito más sencillo. Intolerancia, problema energético, Arm Reflex en silla, una variante al Arm Reflex que es en camilla. Test del músculo indicador fuerte, o ring con paciente presente. O ring con paciente a distancia, o ring con autotestaje. Entonces, hay distintos aspectos, 17 lecciones que están ya grabadas. O cuando te inscribe, ya tiene ahí acceso a todo el contenido. El curso inicia, los webinars inician el 24 de octubre. Tenemos uno el 24, uno el 7 de noviembre, uno cada dos semanas y un webinar. Pero esto no es la primera vez. O sea, ya hace dos semanas hubo un webinar también. Bien, o sea, estoy dando webinar constantemente, pero solo para alumno. Los sábados, de 12 a 2. Cupo máximo de 20 alumnos. Cierre de inscripción este viernes, 16 de octubre. Faltando una semana y un día. ¿Por qué? Porque tú, para ir al primer webinar, necesitas ya estar inscrito al curso y haber estudiado. Entonces, en definitiva, el curso se cierra el 16 de octubre ya definitivamente. Y la inscripción es en línea. Tienen que inscribir. Bueno, tengo una página web. Esto te lo voy a mandar. Y además hay un descuento para ustedes que han asistido a este webinar. Es un buen descuento, además. Y el curso termina con un diploma. Diploma de kinesiología. Falta escribir kinesiología. O sea, hay un pequeño examen y se hace el diploma. ¿Vale? El precio normal del curso, el precio sin descuento, es de 1.800. Perdón, ahí está mal puesto. Es 1.800, que son 85 dólares, pero la oferta es 1.200 pesos mexicanos o 55 dólares. Como cerramos el 16 de octubre, viernes, pues sí, termina la oferta el viernes. Doy las gracias. En este momento, digamos, ya termina lo que es el PowerPoint. Vamos a ver ahora los testajes, digamos, en vivo. Voy a mover un poquito la cámara para que se vean también los alimentos. Ahí está. La voy a poner así. Ok. Ahora me va a ver la cara, pero no importa. Entonces, podemos utilizar el fuerte débil de esta manera. También hay otra manera. No lo había dicho hasta el momento, que es esta. Dos dedos, dos dedos. Pongo los dedos dentro y hago fuerte, bueno, débil, fuerte. Es decir, con estos dos dedos trato de abrir, trato de abrir los otros dos dedos. Y, entonces, el alimento bueno, fuerte. El alimento malo, débil. Fuerte, débil. Dos formas de hacer este test. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí una mesita con varios alimentos. Veamos. Empezamos por lentejas. Toco lenteja. Parece que débil. Parece que no me sienta bien. Nada. Tengo una información. A ver, lenteja. Me sale débil. Débil. Ok. Veamos alubia. Toco. O sea, conecto con este. También, realmente, este tipo de testaje, yo no necesito tener el alimento físicamente. O sea, puedo testar también con un pensamiento. La respuesta es la misma. La diferencia fundamental es que con un alimento presente, prácticamente, es mucho, la respuesta es más clara. Es preferible hacerlo con el alimento. Ok. Entonces, en mi mente, también es importante, digamos, estar con la mente presente. Estar conectado con lo que estoy haciendo, ¿no? Sobre todo si toco el alimento, pienso si es bueno para mí y fuerte. Ok. Voy a comer alubia y no voy a poner lenteja. Ahora, veamos. Este es un bote de café. Ok. Veamos. Toco el café. Está débil. Melante está, bueno, vale. Claro, no se debería saber ya la respuesta. Yo ya la sé, la respuesta. No es que la esté descubriendo ahora, ¿no? Ok. Entonces, toco. Es súper débil. De hecho, a mí el café me crea algo de alteración del sistema nervioso y cierto tipo de intolerancia. Ahora tengo té verde. Té verde. Se considera que el té verde es un alimento bueno, ¿verdad? Vale. Pero tiene teína o cafeína. Entonces, no todo el mundo le va a sentar bien el té verde de la misma forma. Veamos a mí. ¿Protesto? ¿Fuerte o débil? Como que muy fuerte no está, ¿eh? Ahora, fíjate la diferencia. Café. Debilidad absoluta. Té. Como que, como que quiere abrir, abre un poquito, o sea, como me está diciendo, como, sí, no tan lanzado. O sea, pero no es de todo bueno tampoco. Tal vez sea una cuestión de cantidades. Entonces, yo debería, aquí tengo mucha cantidad de té, entonces yo debería averiguarlo ahora por cantidades, por ejemplo. Pero para cantidades no lo puedo hacer así porque es la cantidad en la que ahí si pongo menos, la respuesta viene a ser. Entonces, para cantidades yo debería hacer el protocolo sí, no. Entonces, veamos cómo lo haría. Dame un sí, dame un sí, dame un no. Ok. Permiso para testar. Sí. Ok. Voy a, voy a saltarme el resto del protocolo porque, bueno, va a hacerlo rápido. Entonces, por ejemplo, yo puedo, té verde. Permiso para testar el consumo propio de té verde. Ok. Sí, tengo ese permiso. Puedo autotestarme. ¿Vale? Voy a fijar la información que es haciendo como un pase en la frente. Entonces, estoy fijando esa información. La dos ideal es una taza al día. Sí. La dos ideal son dos tazas al día. No. Ya me está diciendo que dos ya es mucho y obviamente tres no. Entonces, tengo una idea de la cantidad. Lo estoy un poquito resumiendo, ¿no? Pero bueno, ese es el té. Pasta. Ok. Espagueti. Ahora regreso con el fuerte débil. Simplemente no voy a hacer toda una serie de preguntas, sino testo el alimento. Ok. Me lo puedo poner incluso en contacto del cuerpo. Me lo puedo tener aquí, por ejemplo, entre las piernas, ¿no? Ok. Tocarlo o tenerlo encima de mi cuerpo. Nada. Débil. No sé. Aquí tengo una naranja. Alimento bueno, ¿verdad? Veamos. No. Para mí no es tan bueno. Quizá por la acidez no es bueno. Plátano. Ese sí es bueno. A mí el plátano me debe de sentar bien. ¿Lo ven? Fuerte. O sea, la camarita que pierde el enfoque. Un segundito. Se calienta. Y luego pierde. Esa cámara barata. Tiene que comprar una buena. Vamos a ver el arroz. Arroz. Integral, además. Ok. Buen alimento. Me sienta bien el arroz. O sea, pasta no. Arroz sí. Vamos con esta mano mejor. Esta no. Pasta no. Entonces, he estado alimento. Pero no solamente puedo testar alimento. Por ejemplo, puedo testar. Ahora estoy buscando aquí. Este, mira. Ahora voy a hacer. Tengo aquí cuatro tipos de cremas. ¿No? ¿Y por qué tengo estas cremas? Pues bueno, porque son para el masaje deportivo. Entonces, yo ahora tengo un problema en una especie de contractura en una pierna. ¿No? Como, vamos a decir, como fisioterapeuta. Quiero ver. Oye, le doy con esta. Con esta. Es que cada una tiene principio diferente. Esta es Icy Hot. De frío calor. Esta es crema ostaza. Se llama así. No es ni de frío ni de calor. Sin embargo, el principio de la mostaza. Que no tiene esto. Yo he visto que a veces me ha funcionado. Esta es una crema de hierbas. Era de romero. Sí. Esta es de romero. Es como relajante muscular. Y esta es una crema que me regalaron de Tailandia, me parece. Sí. Es crema tailandesa. De hecho, tiene las instrucciones en tailandés. Si alguien sabe tailandés, por favor, me puede ayudar. Me dice que dice ahí. ¿Ok? Vale. Es broma. No se llegaba a ver muy bien. Entonces. Yo, por ejemplo, tengo un problema en la pierna. Lo que voy a hacer es testar la primera crema. Ahora, aquí sí necesito el sí y el no. Porque voy a preguntar cuál es la mejor. A lo mejor, hay dos cremas que son buenas o ninguna es buena. Pero yo quiero saber cuál es la mejor. Entonces, esa será mi pregunta. Dame un sí. Dame un sí. Dame un no. Ok. Pregunto, entonces. Necesito saber cuál es la mejor crema para el problema muscular. Pregunta precisa, ¿no? No nos dejamos escapatoria. Para un dolor muscular en la pierna derecha. En el cuádricep de la pierna derecha. De hecho, está aquí en el cuádricep de mi pierna derecha. Entonces, permiso para testar un problema muscular en mi muslo cuádricep derecho. Ok, sí. ¿Es esta la mejor crema? Además, la pongo ahí. ¿Es esta? No. No es. ¿Es esta? No. ¿Vale? Es esta. Esta. La otra que puse, o sea, esta cremita, parece ser que mi cuerpo me está diciendo, sí, es esta es mejor. Entonces, no va a ser esta tampoco, ¿no? La mejor crema. No. Solo puede haber una buena. Mejor. Entonces, esta es la mejor. Entonces, yo averiguo. A lo mejor las cuatro cremas son buenas. También lo puedo testar. Pero yo he preguntado con el protocolo sino cuál es la mejor. Ahora tengo aquí, ya para terminar, porque uno dice, ok, tenemos un niño enfermo. Bueno, para que se vea, ¿no? Ok, tenemos un niño, bueno, imagínense que esto sea para el niño enfermo, ¿no? Ah, estas son vitaminas. Espera. El ibuprofeno, para que aquí había otro. Ah, sí, el aspirina. Ah, son tres tipos de fármaco antiinflamatorio, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno, el paracetamol de uso genérico, el ibuprofeno de uso principalmente musculoesquelético, la aspirina. Digamos que, pues, el niño tiene, un niño, un familiar o quien sea, tiene fiebre y nosotros queremos saber cuál es, de los tres, a lo mejor tenemos ahí un antiinflamatorio en casa y queremos saber, pero cuál es mejor. Repetimos el mismo proceso. O simplemente. Más sencillo todavía. Aquí está el ibuprofeno, paracetamol, ok. Y la aspirina, ¿no? Ahora yo puedo testar si este producto, cuál de ellos es bueno, ok. Entonces, supongamos el caso que soy yo el enfermo, toco el producto, bueno, toco el producto, bueno también, toco el producto, no tan bueno. Entonces, digamos que el médico me dijo los tres valen, pero yo descubro que estos dos me valen y este quizá menos. Aprendiendo el protocolo, si no, vamos mucho más allá. Pero espero que el protocolo haya quedado más o menos claro.